El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó recientemente un informe sobre cambio climático, cuyos resultados no son nada alentadores para la humanidad. El estudio realizado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluye que en poco más de 10 años las emisiones de CO2 podrían romper el límite del incremento de la temperatura global, con una subida del nivel del mar que llegaría a los 2 metros a finales de siglo. Este informe, Cambio Climático 2021, la base de la ciencia física, amplía nuestros conocimientos de la atribución del cambio climático, incluida la contribución humana a los fenómenos meteorológicos extremos. Es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático y haciendo que los eventos climáticos extremos sean más frecuentes y severos. Los investigadores prevén que en los próximos 20 o 30 años casi mil millones de personas en todo el mundo podrían sufrir olas de calor más frecuentes. Se espera que las regiones altas del norte y del sur se vuelvan mucho más cálidas y húmedas, mientras que gran parte de las zonas tropicales y subtropicales enfrentarán largas temporadas de graves sequías. Si frenamos el calentamiento en 1,5 grados evitaremos que empeore muchas de estas situaciones extremas. Pero, aunque nos comprometamos a hacer cambios, el aumento del nivel del mar y el desierto de los glaciares seguirán avanzando en las próximas décadas. Podemos evitar estos cambios y podemos evitar que otros muchos empeoren si reducimos drásticamente las emisiones de carbono durante la próxima década. Los científicos solo pueden informarnos qué sucede con el planeta. Todo depende de los gobiernos. Hace más de 10 años, los países ricos acordaron reunir un fondo para ayudar a los países en desarrollo a lidiar con el cambio climático. Diez años después, aún no han reunido ese dinero. Los especialistas sostienen que desde 2019 ha habido un aumento sin precedentes de desastres relacionados con el clima, incluidas inundaciones devastadoras en América del Sur y el sudeste asiático, huracanes en el Atlántico, ciclones devastadores en el sur de Asia y África, olas de calor récord e incendios forestales en Australia y Estados Unidos. Por tal razón, los expertos advierten que si no se toman medidas urgentes, las consecuencias serán catastróficas. No obstante, para tratar de solucionar este problema, los científicos mencionan algunos aspectos importantes que consisten en la introducción de un precio global para el carbono lo suficientemente alto para alentar la descarbonización en todo el ámbito industrial y de consumo. Además, urgen a que se realice una eliminación gradual de los combustibles fósiles y a que se conserven y restauren los sumideros naturales de carbono junto con su biodiversidad como la Amazonia. Las conclusiones de los expertos son devastadoras, por ello hacen el llamado a reflexionar sobre cómo queremos y debemos vivir en las próximas décadas.